¿Por qué debemos estar en LinkedIn? Porque el 90% de reclutadores se encuentra en esta red social. ¿Qué es LinkedIn? LinkedIn es la red social con el mayor número de profesionales activos alrededor del mundo. Actualmente cuenta con 575 millones de usuarios, de los cuales 260 millones se encuentran activos, y con más de 14 millones de ofertas de empleo en diferentes áreas laborales. ¿Pero cómo accedemos a esta plataforma de profesionales? Primero, debes registrarte en www.linkedin.com. Luego, completa los datos para tu perfil y, lo más importante, tu experiencia laboral. Aquí debes incluir tu servicio social, pasantías y otras actividades que puedan formar parte de tu experiencia. Y para concluir, construye tu red profesional. Incluye a tus compañeros de trabajo, de universidad y aquellas personas clave que te permitan crecer profesionalmente. ¿Y para qué sirve crear un perfil en LinkedIn? Con LinkedIn puedes posicionar tu marca personal, mantener tu perfil optimizado y activo en los diferentes foros profesionales. Para crear tu perfil, considera esto. Tu foto de perfil debe resaltar tu lado profesional. Tus datos de contacto, número de teléfono y correo electrónico deben ser los que uses con mayor frecuencia. Tus habilidades deben mostrar una distribución correcta entre tus soft skills y hard skills. Utiliza lenguaje general. Evita los acrónimos en la descripción de tu perfil o experiencia laboral. Y recuerda que al realizar tu perfil puedes conectarte con nosotros en LinkedIn como Universidad Francisco Gavidia.